Hola gente, ¿cómo están? Después de tanto tiempo, vuelvo a ir a la cancha de Boca y por supuesto lo voy a filmar. Espero que, bueno, disfruten el video y acompáñenme. Boca, Cerro Porteño. Copa Bridgson Libertadores 2016. ¡Ya estamos en la cancha de Boca! ¡Caral! ¡Caralo! ¡Caralo! ¡Penal! ¡Penal carajo! ¡Penal! ¡Y lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo filmé! ¡Lo vi! ¡Lo vi! Robemos que Boquita lo meta. ¡Robemos que Boquita lo meta! ¡Vamos! 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 ¡Que ahí se viene el penal! ¡Ahí se viene el penal! ¡Ahí se viene la pacheta! ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, carrito! ¡Gol! 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 ¡Explota la bombonera! ¡Gol! ¡Boca 1! ¡Cerro Porteño lleno! ¡Vamos, carajo! Dale, dale, Boca, dale Dale, dale, Boca, dale Dale, dale, Boca, dale Dale, dale, Boca, dale Vamos, carajo, vamos, Boca Vamos ustedes, vamos Bueno, final del primer Tiempo, 1-1 Boca, 1 Esos giles Que los estoy apuntando ahora 1 Bueno, vamos a ver que podemos sacar El segundo tiempo, ojalá que podamos pasar Hasta ahora estamos pasando, tranquilos Pero bueno, ya se va a venir el gol Vamos, Boca, carajo Nos vemos en el segundo tiempo Lo único que pido es que esto no nos chore Que no nos chore en esto Esa ruidita Que piola, que piola esa ruidita Estoy re loco Ahí empezó Ahí empieza el segundo tiempo Ahí están los árbitros que nos están Cobrando bastante, bastante mal Para que empiecen a cobrar bien Y bueno, ahí va a empezar la cosa A ver, esperamos que salga Boquita Que esos giles nunca salgan Que bueno Ay, Dios, Dios, Dios Vamos, Boquita Vamos, Boca, carajo Ya estamos listos para que pida el segundo tiempo Para que salga un penal Y lo pueda firmar nuevamente Ay, qué lindo Volvié a verte, Boca Qué lindo Ustedes Ustedes, paraguayos Se van a ir bien a su casita Y no voy a decir las otras palabras Porque estamos en un canal No, un canal de niños No, mentira No, no quiero asetar a nadie Vamos, Boquita Vamos, Boquita Vamos, Boquita Vamos, Boca, carajo Mirá Ahí va Guillermo Ahí va Guillermo Ahí lo vemos a Guillermo Vamos, Boquita Vamos, Boquita Partido ya va 2-1 Con gol de Cristian Pavón Sí, señores Cristian Pavón CP7 Sí 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 feed Dató Ti Sí 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 C Sí 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 A boquita, carajo Bueno, el partido ya está por terminar Agregaron 3 minutos Obviamente son los de fuses que agregaron 3 minutos Ya habrán pasado más o menos Hace 2 minutos o un poco más No me importa Pero hubo otro gol más, sí señores Otro gol más Otro gol más ¿Qué se siente? Mira lo que es la bombonera Disculpenme, hinchas de River Que son mis amigos Pero esto es muy lindo Muy lindo, muy lindo Qué lindo, volver a verte, Oscar Qué linda que es la bombonera Es verdad La bombonera late Se mueve, se siente Miren, miren, miren Parece un terremoto esto Una locura Es una locura esto Una locura Una locura Una locura lo que se siente Paramadria Por acá Meguno te Ay, mirá, terminó Ganó Bacán Ganó Bacán 3 a 1 Para Bocita No podés Te sirve No Rosie ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé!